Carlos Sainz, ¿no era buena por otro podio? ¿Lo has tenido que trabajar hoy? Sí, desafortunadamente ha sido más duro de lo que empezábamos. Hemos salido bien, hemos tenido una buena resalida después del coche de seguridad, pero no teníamos ritmo. Se nos sobrecalentaban los neumáticos y deslizábamos mucho, y por algún motivo nuestro paquete no ha estado ahí este fin de semana. Al final hemos tenido un podio y lo cogemos. George Russell te estaba persiguiendo. ¿Tenías confianza en mantener la raya? No, las primeras dos vueltas han sido fuertes, pero después hemos pasado alta degradación y me he dado cuenta que estábamos degradando más de lo que debíamos. Red Bull, Max y Checo estaban en una liga propia y no hemos podido luchar con ellos, hemos tenido que sobrevivir. Tendremos que aprender por qué no hemos sido tan competitivos aquí. No tienes mucho, nos vienen dos carreras pronto, así que suerte en la semana que viene en Sambor. Sambor sí debería ser una mejor pista para nosotros y Monza debería ser ventajosa para Red Bull, pero a ver qué pasa en Sambor. ¡Sambor de la Junta! 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 ¡Sambor de la Junta!